Se viste de largo, ¿no? Estamos encantados de tener aquí personal técnico de otros ayuntamientos. Me saludaba antes la compañera de Rivas, tenemos representantes de la Federación Madrileña de Municipios, tenemos representantes de organizaciones empresariales, de todo el tejido social de Fuenlabrada que también habéis conseguido el éxito de este proyecto. Quisiera dar también un fuerte saludo a la gente que nos está viendo a través de la pantalla. Lamentar que no puedan estar presentes, como nos hubiera gustado, en este acto tan importante. Y decía que hoy nos poníamos de largo porque es un momento para evaluar lo que da de sí, me decía antes Julián, lo que da de sí tres años, ¿no? Pues a evaluar lo que ha dado de sí un proyecto tan significativo para la ciudad de Fuenlabrada. Quisiera empezar agradeciendo a Camil, que creo que está viéndonos a través de la pantalla, todo el apoyo desde el día en que la conocí en Bruselas, cuando fuimos elegidos para desarrollar este proyecto tan importante, pues que gracias a ella también nos encontramos en este momento. Agradecer a las entidades que habéis participado, al Centro Islámico, está aquí Mimut, a Salma, Julián, Cesar, también representación y a la Fundación Santa María la Real. Habéis sido unos socios y unos compañeros de viaje que nos habéis facilitado muchísimo al ayuntamiento, bueno, pues el conseguir el objetivo que nos habíamos marcado y nos habéis enseñado muchísimo, ¿no? Yo creo que habéis sido, hemos sido un equipo ganador, hemos sido un equipo que hemos sido capaces de desarrollar esta situación, este reto que se nos había impuesto y, bueno, pues quiero agradeceros realmente, bueno, el esfuerzo que habéis desarrollado. Quería agradecer también a las más de 100 empresas que han colaborado. Sabéis que es un proyecto en el que fundamentalmente trabajamos la parte público-privada, trabajando con integración y trabajando con empleabilidad. Creo que han habido más de 100 empresas que hemos firmado acuerdos de colaboración de un tipo o de otro que nos ha permitido ver y testar distintas posibilidades y distintos ejemplos de participación. Y no pueden estar hoy aquí con nosotros las más de 100 empresas, pero sí que agradecer a la representación del Hospital de Fuenlabrada. No puede venir la gerente, pero viene un compañero en su representación. Agradecer a Ignacio, de la Asociación de Instalación de Pavimentos, que también nos acompaña. Y agradecer a la compañera de Coenves, que también está con nosotros. No puedo pasar de agradecer al equipo técnico, ¿no? Pues tanto a Alba, como a Patricia, como a Ana, que está al final de la sala. Y, bueno, al equipo del CIFE, que también ha dado apoyo y soporte a la realización de este proyecto. Y, por último, yo creo que lo más importante, los más de 500 participantes, vecinos y vecinas de la ciudad, que han querido y se han confiado en nosotros, han confiado en el Milma, han confiado en un proyecto que planteaba la Unión Europea como un gran reto a desarrollar y que, bueno, pues se han puesto en nuestras manos, en las manos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de los socios que anteriormente os comentaba. Deciros que en este proyecto, que ya van tres años largos, en el que venimos trabajando, nosotros lo vivimos con muchísima ilusión cuando nos presentamos. Hay aquí alguna persona que también participó, ¿no?, técnicamente, a la hora de presentarlo y a la hora de competir. Para que os hagáis una idea, conocéis todos la rivalidad, por decirlo de alguna forma, que había en la convocatoria. Se presentaron más de 300 ciudades europeas y de esas se eligieron 13. De manera que, pues qué duda cabe, que pone de manifiesto la importancia del proyecto que presentó la ciudad de Fuenlabrada. Deciros que nosotros, que yo tuve la posibilidad, creo que por entonces no era ni siquiera alcalde, tuve la posibilidad de ir con el equipo, ¿no?, con Magdalena, con Juan Carlos, con Paco, que en aquel momento era concejal de empleo, ahora es Soledad Martín. Pero tuve la oportunidad de ir a, bueno, pues de ir y disfrutar la representación de la ciudad de Fuenlabrada cuando fuimos seleccionados, ¿no? Yo creo que para un ayuntamiento como el nuestro, para un ayuntamiento de la zona sur, que hemos apostado tanto por el empleo, que nos ha costado tanto trabajo hacernos un hueco socialmente, en el que probablemente en algunas ocasiones hemos sido incluso señalados en tono negativo, creo que hemos sido capaces de revertir esa situación y ponerlo en positivo. Hemos sido capaces de poner en un grado positivo no solamente todo lo que tiene que ver con la integración, sino que todo lo que tiene que ver la integración con la empleabilidad de las personas que desarrollan esta experiencia y que sabíamos, y me vais a permitir que a lo mejor suena un poco engreído, pero que el ayuntamiento de Fuenlabrada era muy bueno en estas situaciones y que teníamos muchísima capacidad si íbamos de la mano de los socios acertados, de los socios oportunos, y así fue. Fuimos seleccionados hace más de tres años y para mí es un auténtico placer. Deciros que en esa participación de más de 500 personas de Fuenlabrada hemos conseguido un objetivo claro de un 30%, de cada tres, uno prácticamente ha encontrado empleo. Yo creo que hoy venimos a compartir y a poner encima de la mesa los resultados y la valoración del proyecto. Yo creo que esa es una de las partes casi más importantes, porque vamos a servir, yo siempre dije que hoy vamos a ser un laboratorio de experiencias para el resto de la Unión Europea, de manera que el que hayan depositado esa confianza también vamos a revertirlo al resto de la ciudadanía de la Unión a través de contarles cuáles son los resultados que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a través de los técnicos, a través de las personas que habéis participado en este proyecto. Por ir acabando, que mi intención era solamente agradecer y al final coge uno el carrete y no lo deja. Por ir acabando, deciros que para nosotros el posicionamiento en la Unión Europea y el posicionamiento a través de un proyecto de innovación lo que nos ha permitido es crecer. Es decir, nos hemos generado una identidad, nos hemos generado un sello de calidad y nos hemos generado un prestigio en la Unión Europea. Creo que eso es básico para una institución como un ayuntamiento, un ayuntamiento de 200.000 habitantes, en el que no solamente cuando vas a la Unión Europea te abran las puertas, sino que te llamen para poder participar en otros proyectos. Quiero deciros que ahora mismo estaremos en la vanguardia de esas ciudades que se arriesgan, que son capaces de establecer proyectos nuevos, que son capaces de poner experiencias para que otros aprendan y, sobre todo, también, y lo tengo que decir, para aprender nosotros. Yo creo que lo importante es estar constantemente aprendiendo de aquellas situaciones que puedan enriquecer a la ciudad. Yo creo que, como alcalde, es mi obligación. Deciros, y por ir finalizando, agradecer también. Quiero, Juan Carlos, decías antes, agradecer a Juan Carlos, que ha sido el director del proyecto, una persona muy comprometida. Y, por cierto, también cuando recién entró el alcalde pasó a formar parte el director de la Oficina de Proyectos Europeos. Quiero decir que en esa trayectoria fue labrada hecho, pero lo más importante es lo que le queda por hacer, que vamos a tener mucha presencia internacional, mucha presencia en la Unión Europea y, de alguna manera, vamos a ser capaces de alzar la voz y decir lo que hacemos y las cuestiones que hacemos bien. Y, por finalizar, que creo que tenemos una mañana bastante intensa, deciros que el Milma tenía un principio y tenía un fin. Es evidente, como todo proyecto, no solamente vamos a hablar de resultados a nivel de los objetivos que nos marcamos, sino que también, por deciros de otra forma, esto ha supuesto una inversión muy importante, por poner un ejemplo, esta instalación en el distrito centro, un distrito que queremos dinamizar y revitalizar, pues ha supuesto también una inversión, estamos hablando de una dotación de más de 4 millones y medio de euros, que también hay que hablar del dinero que fuimos capaces de traer a Fuenlabrada para articular ese magnífico proyecto que es el Milma. Y decía que los proyectos tienen principio y fin, pero en este caso no va a ser así. Sí, evidentemente, las cosas que funcionan hay que mantenerse. Hablábamos antes con el representante de pavimientos, decíamos que tenemos que seguir trabajando, no sé si le llamaremos Milma o le llamaremos de otra cosa. Bueno, pues nosotros le seguiremos llamando Milma, pero la intención es que el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con recursos propios, sigamos trabajando y sigamos abriendo camino en una dirección que hemos visto que nos ha dado resultado, hemos visto que lo hemos sabido hacer y bueno, vamos a continuar con la experiencia a nivel municipal, ya sin ayuda o sin más recursos de la Unión Europea, pero sí que sobre todo destinado a conseguir aumentar ese 30% que hemos conseguido pues a través de las empresas que quieran colaborar con nosotros. Hemos demostrado que somos capaces, con Bruselas de por medio, y ahora vamos a ser capaces de hacerlo pues solamente desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada. De manera que a eso os invito a que sigamos trabajando, que sigamos colaborando, las entidades que habéis estado con nosotros, que sigamos formando equipo, ese equipo tan importante que hemos desarrollado a lo largo de estos tres años y que evidentemente eso va a redundar no solamente en la integración de la ciudad, no solamente en la empleabilidad de los vecinos y vecinas del municipio y que formen parte de estos proyectos, sino también en el nombre de Fuenlabrada. Yo quiero deciros que cada vez que uno presenta un proyecto de este tipo pues se siente más orgulloso de su ciudad. A eso os invito, a los de Rivas, también encantado de que estéis aquí, pero creo que estáis en un municipio o estamos en un municipio donde nos creemos lo que hacemos y seguiremos trabajando en esa dirección y ofreceros toda la colaboración necesaria para que otros municipios puedan crecer, podamos aprender los unos de los otros que en definitiva eran en beneficio de nuestros vecinos y vecinas. Así que nada más, tengan buen día y cuídense. Muchas gracias.